entretenida y que nos estará llegando al clímax en estos últimos segundos Vuelve Manny Pacquiao, combativo, parece incansable, no claudica en ese intento pero ya no entra con tanta confianza, también sabe él que una caída puede marcar ya la ruta definitiva en una pelea que ha sido ceñida, que ha sido muy muy pareja, equilibrada pero que creo que se está definiendo a favor del norteamericano Mayweather que ha conectado más golpes y con más precisión y ahí va, parece desesperado el Pacman, quizá en su pensamiento está la idea de los jueces o quizá esté reconociendo que a lo mejor no ha hecho lo suficiente para ganar la contienda ahí lo invita a atacarlo pero no consigue golpear el Pacman ya en los 15 segundos finales de la pelea va hacia adelante, empuja con determinación, se va a acabar el combate no logra el Pacman llegar a su objetivo, ya se siente ganador, levanta el brazo derecho en señal de victoria, se acaba la pelea señoras y señores se acabó la contienda, 12 rounds de muy buena técnica, 12 rounds con una estrategia contrastante de uno y otro quien habrá ganado la pelea, pronto lo sabremos la pelea muy cerrada, un combate de verdad que cada quien intentó llevar su boxeo al límite el ultradefensivo Floyd Mayweather contragolpeador también del otro lado una máquina de tirar golpes de combinaciones largas como es el Pacman pateado los dos me parece que hicieron su estilo lo defendieron la esposa de Manny luce nerviosa del otro lado veíamos tranquilidad en la familia de Floyd Mayweather pero una pelea entretenida una pelea que me parece llenó la expectativa de tantos y tantos años que esta cita con la historia ha sido de verdad buena para el pugilismo lo decíamos este 2 de mayo es importante para el boxeo como deporte es momento de ganar adeptos es momento de que los niños vean a estos dos gigantes y me parece me parece que los dos cumplieron pues vamos a esperar la decisión de los jueces Bear Clements Dave Moretti y Glenn Feldman los encargados de calificar la pelea hay que insistir Jorge que los boxeadores no ganan puntos los boxeadores conservan puntos cada uno inicia el round con 10 puntos el boxeador que domina mantiene sus 10 puntos el dominado puede perder uno, dos o más puntos dependiendo que tanto es dominado una caída significa momentáneamente perder dos unidades y se pueden recuperar a lo largo del round y si no es capaz judges Bird Clements and Glenn Feldman both scored about the same 116 to 112 all three in favor of the winner by unanimous decision he is now the unified WBC, WBA and WBO welterweight champion of the world y entonces ya sabemos quien ganó y todavía no defeated 48-0 aún se invictó y ahí está el ganador por decisión unánime 118 110 que me parece es demasiada demasiado grande la diferencia no no vi así yo la pelea